Amigos, seguimos con estos grandes actores que ya están listos para descubrir profesiones en... ¿De qué? ¡La giro! Escucha bien y sigue las pistas ¿De qué la giro? ¿De qué la giro? Bueno, aquí en ¿De qué la giro? Tendrán que descubrir la profesión de algunos invitados Vamos con el primero Allá viene Bienvenido Y bueno, ahorita está apareciendo en las pantallas Tu profesión para que la gente allá en sus casas sepa a lo que te dedicas Y ahora los concursantes te van a hacer preguntas acerca de tu profesión Para tratar de descubrirla Perfecto, ¿de dónde eres, Fabián? Soy en Nayarit ¡Ay, de Nayarit! Bienvenido, mi mamá es de Nayarit Música de Nayarit Ya, con esto, gracias Bueno, les voy a dar una pista Su profesión es relacionada con los animales ¿Están listos? Y vamos a comenzar las preguntas y comenzamos con Pedro Miguel ¿Traben un zoológico? No No, siguiente Selenis ¿Trabajas con animales grandes o chiquitos? Una sola, grande Grandes No ¿Sigue Platanito? ¿En un circo? No No Vamos con Pedro Miguel ¿Los animales están muertos? ¿Los animales están muertos? No ¿Son peligrosos? No No son peligrosos Contestó no, pasa Platanito ¿Tienen alas? Sí Sigue preguntando Platanito ¿Tienen alas? ¿Nacen de huevos? Sí Y de repente dice, voy a nacer y nazco Y sigue Platanito preguntando ¿Tiene estos animales? ¿Tienen alas? ¿Tienen plumas? Sí Sí Sí, tiene plumas Sí ¿Tiene pico? Sí Ah Melendi ya dijo, ah Sí, nacen de huevos Y ellos ponen huevos también También ¿Trabajas con pollos? Sí Sí Es un strip club No, es que ahí hay unos pollos Qué bien No Nada, qué bien Vamos con Pedro Miguel ¿Limpia los huevos? No ¿No te los limpias? No Selene Bueno Ya estamos cerca Ya estamos cerca Vamos a concentrarnos Trabaja con pollos Trabaja con pollos ¿Los matas? No No Platanito Utilizas las manos Revisas algo Sí Checas el sexo de los animales ¡Efectivamente! Fabián Sí Checador del sexo de los pollos Yo nunca le he visto la perinola a un pollo Oye Fabián ¿Y cómo se hace ese trabajo? Muy fácil A algunos le chequeo el ala Ya si la tienen redondita Pues se sembra Si ya se la tiene de escalón Pues es macho ¿En serio? ¿Tienen pirrín? Si les toca, sí Pues güey ¿Para qué le revisas el ala? Mejor vete directo al ala Muchas gracias a Fabián Hernández Muchísimas gracias Fabián Y que pase nuestro siguiente invitado Ahí viene ella Y mientras en sus pantallas Está apareciendo la profesión de nuestra invitada Para cómo escribe es maestra Les voy a dar una pista Para que más o menos vayan sabiendo A qué se dedica Kenia Kenia Gómez trabaja en algo que tiene que ver con la salud Bienvenida Hola Kenia Vamos con Pedro Miguel ¿Eres doctora? No No Pasamos a Selenys Enfermera No No Tampoco ¿Tu trabajo tiene que ver con sexo? Sí Sí Sigue platanito Ah, ayer hablé contigo ¿Eres de una hotline? Ayer, ayer ¿No? No Es que ayer hablé con una Kenia de hotline No, no trabaja en una hotline Pedro Miguel ¿Haces algún producto? Sí Sí ¿Usa? ¿Usa? A veces ¿Y es solo para mujeres? No No precisamente No, porque él dijo que es solo para mujeres No No, porque en solo para mujeres estuvo Sergio Mayer Digamos que es para ambos sexos Sí Ahí podremos decir que es para ambos sexos Ah, yo sé que Para ambos sexos Se pone Se coloca, ¿quiere decir? Sí Sí Viene de diferentes colores A veces Sí Es para el hombre Sí Sí Pero ¿Qué tienes tú que ver con eso? Pues ¿Lo inspectas? Sí Sí ¿Inspectadora de...? De juguetes sexuales ¿Contones? De preservativos, sí Ah, sí ¡Selenis logró adivinar la profesión de Kenia Gómez! Bueno, pues esto fue un empate entre Platanito y Selenis ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!